En el encuentro nacional que tuvimos en los Mochi Sinaloa se define formar esta federación y agruparnos como un solo grupo étnico que será Lloremes de Sonora, Lloremes de Sinaloa, como un solo grupo, para trabajar en lo que es lo cultural, lo educativo y lo tradicional. Entonces, esta federación será una federación autónoma sin partidos políticos debido a que se ha detectado que los partidos políticos han tenido entrada en las comunidades indígenas. Entonces, esto será un candado más que nada para los partidos políticos cuando se analizó que en Sinaloa se está pretendiendo que sea un diputado indígena sin partido. Lo importante es que esta federación va a ir en busca del reconocimiento de cada uno de los gobiernos tradicionales, de los pueblos, en lo que es el hablar la lengua materna Lloreme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!